Bien amigos, como les contamos anteriormente, preparamos un pisco sour con morso verde acholado cual salió buenísimo, riquísimo y ahora vamos a hacer un pisco sour con un acholado personalizado les explico ustedes escogen su cepa y pueden mezclar las cepas que ustedes quieren como a ustedes más les guste en este caso, hoy voy a preparar un pisco sour acholado con quebranta Italia ok? vamos, por el primer paso importantísimo, siempre el vasito, quiero, super helado eso es muy importante amigos para que el cóctel quede heladísimo hasta el final, ok? hielo macizo unos 6 cubitos de hielo macizo recuerden, sigan nuestros tips y nuestros secretos para el pisco sabor perfecto en coctelera, siempre recomendado la función del hielo simplemente es enfriar el cóctel, ok? 6 cubitos de hielo en coctelera, siempre el preferente vamos a, ojo con esto, a usar 11 y media de mosto verde de quebranta, ok? 11 y media de mosto verde de quebranta, ok? pisco san martín 11 y media de mosto verde de Italia aromático y menos aromático, si? ustedes saben que esta cepa Italia enamora lo que nos ofrece la Italia, realmente son aromas riquísimos, deliciosos si lo mezclamos con la quebranta una onza de jugo de limón importantísimo recién exprimido ya les explicamos, si tienen guardado el limón no lo usen para cóctel el jugo de limón tiene que ser recién exprimido, ok? una onza de jarabe de goma preparado en casa facilísimo, tres partes de agua, dos partes de azúcar blanca diluir y listo siempre vamos a repetir lo de la clara super fresca clara fresca y cortarla de esta manera para poder dosificar bien ya que si no hacen esto lo más seguro es que todo lo que tengan en la copa se les va a caer a la coctelera entonces dosificamos bien ¿se dan cuenta? se puede dosificar cuando cortas de esa manera ok? este pisco sabor acholado personalizado shake smile always perfecto perfecto y miren nuestro vasoquero heladísimo heladísimo el fin de esto es que nuestro pisco sabor esté helado hasta el final hasta el último sorbo correcto servimos en dos tiempos correcto listo ahora el garnish de nuestro cocktail bandera unas gotitas de bitter correcto perfecto recuerden amigos que estamos haciendo un pisco sabor acholado personalizado que quiere decir que nosotros escogemos que cepa poner si queremos ponerlo un poco de mollar con moscatel o albilla con un poco de quebranta o quizá Italia con un poquito de de alguna otra cepa nosotros escogemos el dos la cantidad de cada cepa que vamos a usar ok en este caso yo hice un pisco sabor acholado personalizado con once y media de quebranta y once y media de Italia ok que es la que más me gusta a mí y vamos a hacer un gran saludo amigos con este pisco sabor celebrando el día del pisco sabor nuestro cocktail bandera representante a nivel mundial salud riquísimo riquísimo sin duda ya cuando uno escoge sus cepas y escoge la cepa que más te gusta sin duda va a ser tu pisco sabor favorito si no no como algunos dicen que no el pisco sabor solamente se prepara con quebranta no es así no muchos van por el acholado muchos van por Italia muchos van por el todo el hotel entonces cada uno ya escoge la cepa que más le gusta ok eso de que solo con quebranta ya pasó ya pasó hace mucho tiempo hoy cada uno escoge su cepa favorita así es que amigos un salud por el día del pisco sabor